Bueno, vamos a hablar acerca de la jerga y por qué se debe de usar en el adiestramiento canino. Bueno, la jerga se utiliza como un juguete didáctico, principalmente para trabajar la obediencia, trabajar con tu perrito acerca del desgaste físico y te va a servir para ahorrarte problemas en casa, que a lo mejor que ya te desprendió la ropa, problemas que son muy comunes en el día a día, que te empiezan a morder los muebles. Recuerda que esto va a suplir la necesidad de masticar cosas. Nuestro perro cuando lo adquirimos, ignoramos que tiene que cubrir ciertas necesidades, como son la necesidad de masticar, por eso cuando tú te lo llevas a casa, empieza que con el pantalón, empieza a mascar, ya la ropa me la empieza a jalaruneando. Entonces, a la larga, esto desarrolla problemas más bien de tenencia, ya no me gusta, no lo puedo controlar, ya no lo quiero, vámonos. Entonces, eso es un acto irresponsable y tan fácil que es aliviar ese tipo de cuestiones, de que me jala la ropa, que me está muriendo mis muebles, con una jerga. ¿Cuánto te puede costar una jerga? Aquí en México te vale como 20, 25 pesos, que viene siendo como un dólar, un dólar y medio. Muchas veces esto causa controversia porque a quienes yo les enseño esto por primera vez, me dicen, no, 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 no le enseño eso porque va a romperme mis cosas, va a extenderme mi ropa. Y bueno, cuestiones similares. La verdad es que es para todo lo contrario. ¿Por qué? Porque el perro siempre va a buscar el objeto que lo hace feliz, en este caso la jerga. Si tú lo tienes por ahí escondido, arrumbado, este, este, este trapo, verga, te vas a dar cuenta que en muy poco tiempo lo que le interesa masticar es nada más este objeto. No le interesa masticar mi ropa, mis tenis, este, mis playeras, mis camisas, todo eso lo deja atrás. Pero sí hay que comprar esto, ¿sale? Ahora, otra cuestión. Cuando hay gente que nos topamos en casa, en casa, en el parque, en algún lugar público, lo primero que se les viene a la mente cuando ven al perro jalando este tipo de material es que llegan a pensar que es para hacerlo pelear. O así, así es como comúnmente le dicen aquí. Ah, le está enseñando a pelear, ¿verdad? No, no es así. Esto es educación, ¿sale? Es enseñarles al perro cómo debe de focalizar su energía. Entonces, tenemos un perro en casa que no se le enseña esto, que tiene mucha energía, va a llegar el día en el que se va a aburrir, va a empezar a romper cosas, y ahí es cuando ya empezamos con problemas, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a enseñar esto, lo empiezas a jalar, lo empiezas a hacer que lo esté mordiendo, que lo jale, que lo disfrute, lo que vas a hacer en el perro es que va a buscar este objeto siempre, porque esto representa felicidad. Tu camisa no, tu pantalón no, tus tenis no, eso nada más es como un objeto que se encontró y pues que está descubriendo que sí. Y bueno, pues en resumen, si llegas a ver a alguien que lleva este tipo de herramienta, que es un, dijimos que es un juguete didáctico, no lo veas mal, o sea, no es para pelear, no es para incitar la agresividad, es para reprimir conductas que tarde o temprano nos van a dar problemas. Como ya dijimos, jalar la ropa, romper muebles y destrozar cosas en casa. Entonces, todo esto se reprime y ya nos deja algo positivo. Se sale muy barato comprarla. Bueno, esta no, esta es de uso profesional. la jerga pues es muy económica, la puedes conseguir en cualquier lado y aparte tienes la ventaja de que en tu casa siempre va a haber un reemplazo para esa jerga. Entonces, el material que tú necesitas es mínimo. También hay unos juguetes muy interesantes que puedes ir a comprar y adquirir que se llaman cong, que ya haremos otro video acerca del cong y acerca de su uso. La mayoría de los juguetes los pueden conseguir en la descripción de abajo y pues también les dejo ahí el número para acerca de si alguien se quiere comunicar conmigo. Ya saben que las contrataciones las pueden hacer con previo aviso, claro. Y bueno, espero les haya gustado el video y nos vemos el video y nos vemos la siguiente. ¡Gracias! Gracias por ver el video.